¿Qué tal muchachos? Seguimos con nuestras plumas de nuestra mandala que estamos haciendo. Ahora vamos a aplicar otra puntada, ahora en esta parte de aquí. ¿Sí? Primero vamos a rellenar con hebra doble. Aquí vamos a hacer un repaso de puntadas, muchachas. Recuerden, vamos a ver puntadas nuevas y puntadas ya viejitas. Recuerden dejarnos aquí sus comentarios, que para nosotros es un placer que nos permitan poder saludarlas. Empezamos por la parte de en medio de, en este caso, de nuestra pluma, de nuestro cisne, mandala que estamos haciendo. Pero esta puntada se la vamos a enseñar aplicada también en otra figura. ¿Qué tal, chicas? Escuchen. ¿Oyen? Sí, es el agua de la lluvia. Está cayendo aquí ahorita un aguacerazo tremendo en la ciudad de México. Hoy es día miércoles, muchachas. Miércoles 15 de marzo. Y creo que, no sé si ya nos estamos acabando el clima. O no sé, porque creo que no debería de llover así, ya que se acerca la primavera. ¿Ustedes qué opinan, muchachas? Mientras me dejan sus opiniones aquí, yo voy a terminar de rellenar de aquí para abajo y luego de aquí para arriba. ¿Ok? Recuerden, muchachas, vamos a estar trabajando mucho para ustedes. ¿Quieren ver más videos? Bueno, yo quiero ver muchos comentarios, quiero ver si les gusta, que nos dejen sus me gusta, que le den a la manita de aquí abajo. ¿Y qué más? Y quiero ver que compartan nuestros videos. Y nosotros vamos a estar subiendo muchas puntadas. ¿Ok? Ahorita regresamos. Una vez, muchachas, que ya llenamos con líneas acostaditas nuestra hoja, empezando por la parte de en medio, nuestra hoja, nuestra pluma, ¿verdad? Pero bueno, como podemos aplicarlas para hojas, entonces, aquí con hebra doble vamos a hacer otra línea, dejamos una separación. Nuevamente, aquí, hacemos otra línea. Esta que sigue la vamos a hacer un poco más abajo porque no nos va a quedar espacio ahí para hacer otra línea. Aquí, nos sigue haciendo falta un poquito más de espacio. Ahora, recuerden buscar en los videos esta otra pluma. Le vamos a poner flor calada, hoja de flor calada, para que la busquen. Ahí la tenemos. Ahora, ya que llenamos de este lado, vamos a empezar a llenar el otro lado. Aquí lo tengo. Una vez que ya la tengo aquí, voy a entrar por la parte de en medio de mi hoja o de mi pluma de mi cisne. Y con hebra doble voy a entrar una por abajo, una por arriba, una por abajo y una por arriba. Intercalada, muchachas. Ahí, la enderezo, la pongo derechita. No supe pronunciar esa palabra, chicas. La enderezo, se dice. Y luego... Aquí me tocó por abajo, ahora voy a empezar por arriba, por abajo, por arriba. Este es un derivado de una puntada que ya conocemos, muchachas. Cambia nada más en la forma de poner estas líneas que estamos poniendo ahorita. Intercaladas, la otra puntada las lleva por encima. Nada más echamos la hebra de hilo por encima. Ok, aquí vamos. Lo vamos a hacer arriba, para arriba y para abajo. Ya la tenemos aquí totalmente cuadriculada, muchachas. Vamos a salir por esta esquina, por esta esquina. El chiste es salir en una sola esquina, ok. Salgo aquí y voy a tomar el cuadro. Voy a pasar por debajo de este cuadro, del cuadro que hace esquina. Y aquí voy a pasar una. Y luego nuevamente entro aquí mismo. Y envuelvo mi cuadro de forma que deje... flojita la puntada que estoy dando aquí. Después entramos otra vez en las mismas dos líneas. Y ahí tenemos nuestro primer cuadro relleno. Vamos a seguir al que sigue aquí a un costado, en la parte de arriba. Entramos igual por la línea de abajo. Aquí tomamos las dos líneas. Y vamos a entrar ahí. Una. Y dos veces. Si el cuadro es más grande, daremos más puntadas de relleno para el cuadro. Ok. Vamos a hacerlo en forma escalonada. Ahora vamos nuevamente al que sigue arriba. Entramos por aquí. Uno. Y dos. Eso es. Lo dejamos flojito. Al que sigue en forma escalonada. O a un costado. Vamos aquí. Uno. Terminó la lluvia, muchachas. Ya nada más. Quédalo poquito. Se vino de repente muy fuerte. Nuevamente. Ahora vamos al de un lado. Y vamos haciendo una especie de escalerita. Uno. Y dos. Ahorita le estamos poniendo dos porque en los otros le pusimos dos. Pero recuerden que debe de quedar bien llenito nuestro cuadro. Ahora vamos a entrar en el que sigue. Y observamos. Salimos hasta la siguiente puntadita. Y en esa puntadita vamos a empezar aquí. Dejamos este cuadro. Y empezamos en esta parte de aquí. Igual. Hacemos. Una. Y dos. Dos puntadas envolviendo los cuadros. Ahora. Igual. Regresamos en forma escalonada. Sigue este. Una. Dos. Muy bien. Seguimos en nuestra misma forma escalonada. Con este. Una. Dos. Y así le vamos a hacer de aquí para abajo. Y de aquí para arriba. Todas. ¿Sí muchachas? Aquí la tenemos ya muchachas. Observen. Tenemos. Nuestra puntada. De nuestra pluma. De nuestro cisne. O una puntada para una hoja. ¿Ok? Quiero mostrarles. Que. Esta puntada. La aplicamos. En nuestro corazón. Color oro. Aquí lo tenemos. Para que lo vean. Qué bonito. Acuérdense de buscar esta puntada. Esta otra. Y esta otra. Que les vamos a subir. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Veanlo. Vamos a hacer una canasta. Con cuatro corazones. Y recuerden. Y recuerden. Decirme. ¿Qué tal está el clima? Por su casa. Y que esta puntada la vieron. Con Marimor en YouTube. Hasta pronto chicas. Gracias. 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 Gracias.